El de tu alma Hay en tu alma intenso afán De ser tan solo para mí Nadie en el mundo llegará A separar nuestras dos almas Si Dios quería que tú y yo Nos comprendiéramos así Ya no recuerdo cuántas veces Tus juramentos escuché Solo recuerdo que con besos Con muchos besos te adoré La vieja historia repitió En nuestro amor incomparable Y para siempre vivirá En el altar del corazón La vieja historia repitió Ya no recuerdo cuántas veces Tus juramentos escuché Solo recuerdo que con besos Con muchos besos te adoré La vieja historia repitió En nuestro amor incomparable Y para siempre vivirá En el altar del corazón Solo recuerdo que con besos te adoré En nuestro amor incomparable En el altar del corazón En el altar del corazón